Que se vaya de calor, no vale nada, déjalo Que la vida es muy buena pa' vivir con pena Déjalo, que se vaya de calor, no vale nada, déjalo Que la vida es muy buena pa' vivir con pena Ay, amor, que no quiero verte sufriendo Ni llorando por un hombre que no merece todo eso Y mil canciones yo te escribo pa' que entiendas Que el amor es solo cariño y no guerra Y esperando que algún día tú comprendas Y te saque de los ojos esa venda Déjalo, que se vaya de calor, no vale nada, déjalo Que la vida es muy buena pa' vivir con pena Déjalo, que se vaya de calor, no vale nada, déjalo Que la vida es muy buena pa' vivir con pena